Un grupo organizado de esta localidad en Pérez Celedón está trabajando en este proyecto como un inicio a lo que será el futuro Parque del Agua. Mario Chávez, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dijo que con el asfaltado de la vía entre Rivas y San Gerardo, la cantidad de turistas incrementó, por lo que se pensó en una idea que generara ingresos a las familias. La idea es que el grupo de mujeres tenga un pequeño puesto en el centro de la comunidad, donde ofrezcan a la población variedad de productos agrícolas. Asimismo, también la venta de comidas tradicionales como la olla de carne. Entonces, las señoras de ahí, que han hecho una organización excelente, están produciendo hortalizas para en estos días inaugurar lo que le queremos llamar un mercadito, o sea, en Chimirol, aprovechando que está la calle asfaltada, que suben turistas y cosas demás. También que hay una instalación de parte de la escuela y de la asociación que podríamos utilizar. Entonces, estamos a orilla de calle y queremos que esas instalaciones se utilicen para vender productos orgánicos y productos que la gente tiene ahí. También la idea es vender un poco de café, vender oye carne, vender, qué sé yo, estamos empezando a ver. Para realizar este proceso, funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería brindan charlas a estas mujeres con el fin de que aprendan cómo implementarlo. De alguna manera, pueda llegar a vender, hacer negocios, producir dinero por ahí para que la gente no tenga que salir. Con la Agencia de Extensión Agrícola de acá, del Ministerio de Agricultura, así han estado dando charlas, cursos, preparando a la gente para producir hortalizas de forma sana, porque a veces la gente no le tiene mucha gracia a los productos con químicos. Sin embargo, los químicos, si están controlados, si están bajo receta profesional, la gente los puede consumir fácilmente. La intención es que se cree una feria del Parque del Agua. Posiblemente le vamos a llamar a la feria del Parque del Agua, una cosa de estas, para iniciar, porque ahí tenemos un montón de proyectos buenísimos, porque la idea de nosotros era aprovechar una isla que hay ahí, al frente de la escuela de Chimirol, en donde la podríamos remozar, hacer un puentecito, una cosa de esas de bambú, y entonces comenzar a hacer una feria del río, una cosa de esas. La gente ha creído conveniente empezar el proyecto del Parque del Agua en este sistema. Cabe indicar que este proyecto del Parque del Agua incluye a futuro la creación de un centro de cultura ecoturístico y restauración de instalaciones en las comunidades involucradas. También la siembra de bambú para la protección del agua como alternativa económica, la conservación, estudio y recuperación del bosque primario de las fincas cercanas al río. Además de la creación de un centro de investigación de reforestación como proyecto piloto de la región Brunca, un lago de pesca, área recreativa y deportiva, uso de las aguas para suministro de la población, riego y otros proyectos.